El Estadio Olímpico Atahualpa será el escenario del encuentro entre Ecuador y Colombia en estas eliminatorias de Brasil 2014. Miles de aficionados acudirán para alentar a su equipo. Por su seguridad personal policial estará presente, tanto en la parte interna como externa. No se va a permitir el ingreso de armas blancas, de elementos contundentes, igualmente de bengalas o luces que obviamente pueden generar un problema para los aficionados. Se aplicarán nuevas medidas de control al momento de ingresar al estadio. Aquel hincha, sea colombiano o ecuatoriano, que venga bajo efectos de alcohol o alguna otra sustancia, no se le va a permitir el ingreso y se le estará devolviendo el valor de su entrada. La intervención de la policía se extiende también a las calles aledañas al campo de juego. Es así que durante el encuentro habrá restricción del tránsito. Las calles que estarán habilitadas permanentemente serán la Eloy Alfaro y la Gaspar de Villarroel. Las que serán interrumpidas son José Correa y la Germán Alemán. Desde la Chiris hasta la 6 de diciembre se peatonizará. La primera recomendación es que la gente use transporte masivo al sector. El operativo continuará incluso, culminado el encuentro, sea cual sea el resultado del marcador. Ivonne Núñez, Gama Noticias.